cómo entrar en Ambetter. Este es el plan mejor, el plan más afortunado, y es Lehigh Valley. No es Geisinger, no es St. Luke, pero es Lehigh Valley, sin embargo, uno de los top. Me encanta Lehigh Valley. Voy a decir esto en español. Estoy introduciendo la compañía, el plan que usted ha comprado es por la compañía que se llama Ambetter. Yo le voy a mandar la cadena para que usted pueda ingresarse. Entonces, se puede ingresar aquí, y puede hacerlo en español, y aquí hay otro lenguaje. Hay diferentes lenguajes aquí. Elegir español. Crear. Voy a hacer esto en español. Crear una nueva cuenta. Entonces, continúan. Yo voy a pausar porque quizás hay cosas privadas mías, así que voy a pausar por un minuto. Ok, ahora estoy en la siguiente pantalla. Y estoy en inglés. Para los que hablan español, pueden cambiar a español y otro lenguaje. Y aquí se ve, inicio de sesión. O puede cancelar, o cambiar contraseña. Ok. Cambie la otra vez en inglés. So, you could change your password over here. Ok. So, now I'm going to pause this again, because I don't want my private stuff out there. Ok. So, now I am logged in. Ya me ingresé. And I could see my doctor over here. Ok. So, in Spanish. Aquí no estamos en español porque yo me entré en inglés. Pero aquí es donde está el doctor suyo. PCP es el doctor suyo. Esto es lo que me asignaron. Que no está bueno porque están en Stroudsburg. So, ahora yo voy a cambiar. So, they selected somebody who's far away from me when they have much more local doctors to me. So, I'm going to see view PCPs. Voy aquí, inicial, ver otros doctores. Ok. So, ahora puedo ver toda la información de este doctor nuevo y puedo ver el profile. Ok. So, over here, I could click the profile and see everything. So, I don't want to schedule the appointment, but I do want to change. Quiero cambiar el PCP. No se ve en inglés porque yo escogí en inglés. Disculpa, no sabía que esto iba a ocurrir. No, no aquí permite. Después que uno entra, no pueden cambiar el lenguaje. Ok. Alright. So, I'm going to change PCP. Voy a cambiar el doctor que me asignó, que es el PCP. Ok. Y ahora me dan otros que están aquí cerquita a mí. So, see? So, now I have a better selection, much closer to me, and I could view full or this. This over here may be good enough for me. And this is how you change your PCP. And you could also call this number. It takes two to three days before your provider selection is updated. Ok. Se toma tres, dos a tres días para el cambio que tome en efecto. Ok. Thank you. Y gracias. Chao. Gracias. Gracias.